Hoy en Holy Cars estamos de estreno. Vamos a empezar una nueva serie en la que analizaremos los consumos reales, ojo, reales, de todos los coches que pasan por nuestro garaje. El objetivo es analizar científicamente de la manera más precisa posible cuáles son los coches más eficientes del mercado y conocer detalles como por ejemplo si la electricidad realmente ayuda a conseguir la máxima eficiencia o si realmente es una cosa del marketing. El objetivo es elaborar un ranking muy preciso para conocer cuáles son los coches que menos consumen de verdad del mercado. Para ello elaboraremos una ruta estándar que tendrá tanto una parte 100% urbana como una parte interurbana con carreteras abiertas, autopistas, etc. El objetivo es que las condiciones sean siempre las mismas para que así podamos comparar de una manera precisa y totalmente cierta. Mismos horarios, mismas rutas, mismo nivel de tráfico y de congestión, misma gasolinera, incluso intentaremos que sea el mismo tiempo, en las mismas condiciones climáticas. El objetivo es ser lo más precisos posibles, analizarlo de manera muy, muy, muy precisa y conseguir así cifras que realmente nos valgan para poder tomar decisiones de compra. También compararemos las cifras que consigamos en nuestras pruebas reales con las cifras que homologan los distintos vehículos para saber si realmente la nueva normativa WLTP es precisa y nos podemos fiar de ella. Hoy, como es el primer día, os voy a explicar un poco en qué consisten las rutas que vamos a realizar para conseguir estas pruebas tan precisas. Utilizaremos dos tipos de rutas. Una interurbana, en la que recorreremos aproximadamente 100 kilómetros y utilizaremos el control de velocidad del vehículo para mantener una velocidad que rondará entre los 80 y los 120 kilómetros por hora. Después tendremos una vía, una ruta urbana, de unos 15 kilómetros de duración aproximadamente y en el que seremos nosotros los que aportaremos toda la eficiencia que sabemos para conseguir el consumo más bajo posible. La idea básicamente es empezar en una gasolinera, llenar el depósito hasta que no pueda entrar ni un litro más, hasta que veamos nosotros el nivel de combustible llegar al límite, hacer la ruta, volver a la misma gasolinera y volver a llenar hasta conseguir el mismo nivel de combustible previo a la ruta. En ese momento veremos exactamente cuántos litros ha gastado el coche y de esa manera conseguiremos el consumo más real posible. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la gasolinera y llenar hasta los topes el depósito de este Cupra Formentor y empezar la ruta a ver qué pasa. Arrancamos la prueba, ya nos hemos incorporado lo que es la ronda, ahora en cuanto entremos en la A2 colocaremos el control de crucero primero a 80, después a 100 y más tarde a 120 que son las distintas velocidades máximas en cada tramo, también tenemos, hemos apagado el aire acondicionado y tenemos seleccionado el modo confort, una curiosidad de este Cupra Formentor es que no tiene modo eco, ya que como es un coche claramente orientado hacia una conducción deportiva, se conforma con un modo confort que ya veremos si es eficiente o no. Bueno, pues ya estamos en mitad de la ruta, esta ruta tiene una particularidad y es que hay cierto desnivel, partimos de Hospitalet de Llobregar que está a 8 metros de altura sobre el nivel del mar y llegamos al Col del Brug, el túnel del Brug que está a 450 metros de altitud. Ahora vamos a dar la vuelta y aquí en Castelloli y ya volvemos hacia Barcelona, pero antes vamos a ver qué consumo teórico llevamos a través del sistema, bueno, del propio ordenador de a bordo. Bueno, aquí veis, de momento tenemos 8 litros de media, lo cual me parece una ceja muy buena teniendo en cuenta que hemos hecho la subida primero. Como veis, 49 kilómetros recorridos, son prácticamente 50 y ahora ya damos la vuelta y volvemos hacia Hospitalet de Llobregar a ver qué tal se comporta. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es la hora a la que estamos realizando este test. Ahora mismo son las 2 y media y la idea es hacerlo siempre al mediodía para así aprovechar la hora de comer, que el tráfico está un poco más tranquilo, sobre todo lados, que a veces por la tarde y a primera hora pues se congestiona bastante. Siempre lo haremos en torno a esta hora, entre una y media a dos. Bueno, pues ya hemos terminado la ruta, hemos dado una vuelta a la manzana para cuadrar los 100 kilómetros exactos y ahora entramos otra vez de nuevo a la gasolinera para ver si realmente el consumo que nos marca es el real o no. Y el consumo final que hemos obtenido es de 7,1 litros a los 100 según el ordenador de a bordo. Ojo que estamos hablando de un SUV con 310 caballos y tracción integral. Consumo muy bueno. Vamos a ver si es real o no. Bueno, pues ya hemos terminado lo que es la ruta larga, la ruta de carretera por autopista y por vías rápidas y ahora empezamos la ruta urbana, que nos va a recorrer unos 15 kilómetros por las dos principales, dos de las principales calles de Barcelona y veremos a ver qué tal el consumo que conseguimos con el Cupra Formentor. Bueno, pues ya hemos terminado el primer experimento, la primera prueba de consumo real. Con este Cupra Formentor VZ de 310 caballos, motor de cuatro cilindros y dos litros, que realmente nos ha sorprendido para bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque las cifras oficiales que ofrece la marca a nivel de homologación WLTP dan un consumo medio de 8,6 litros, 7,4 litros en velocidad alta, que podría ser un poco el equivalente a la que hemos hecho hoy con este coche. De hecho, en la ruta larga hemos tenido una velocidad media de 80 kilómetros por hora y el consumo que hemos conseguido es de 7,1 en el ordenador y también sobre unos 7 litros reales, lo cual eso significa que el consumo real se ajusta mucho a lo que ofrece el ordenador de a bordo y que está incluso por debajo de lo que ofrece el consumo oficial WLTP. El consumo urbano también ha sido bueno. Si bien es cierto que hay que decir que a nivel urbano hemos sido, o sea, la ruta seleccionada es una ruta con avenidas bastante fluidas, por decirlo de alguna manera, con los semáforos que se van colocando en verde de manera bastante optimizada y es cierto que si abusas un poco del acelerador en ciudad se puede disparar el consumo. Nosotros hemos sido muy eficientes y hemos conseguido un consumo medio de 8,3 litros, lo cual me parece una cifra muy buena ya que está muy por debajo de los 12,4 litros como loga en velocidades bajas a nivel WLTP. En definitiva, creo que este Cupra Formentor ofrece una eficiencia muy buena teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece y es el típico coche que varía mucho en función de tu estilo de conducción. Nosotros hemos practicado una conducción eficiente tanto en la ruta larga como en la ruta de ciudad y el resultado son unos consumos realmente buenos. Si estás pensando en comprarte un Cupra Formentor y dudas si la versión de 310 caballos se te va a ir en cuanto a consumo, se te va a disparar o a ser una locura. Yo que tú me la compraba y te dejaba de historias. Al final un Cupra de 310 caballos siempre tiene mucha más emoción y garra que uno de 150, ¿no crees? Esa es mi opinión al menos.